Lens TV Hola que tal amigos de Lens TV Ya nos encontramos de nueva cuenta aquí en la Feria Nacional Zacatecas 2016 Marlene, que gusto verte Wow, yo super contenta porque bueno Ya vamos a terminar nuestro programa de la feria Pero pues obviamente después de ver todo lo que les pudimos llevar a su casa Para que pudieran estar a gusto Viendo lo mejor y lo más exclusivo de la FENASA 2016 Keishu, ¿cómo estás? No, la verdad me encanta aquí pasando la feria No, aquí yo vengo diario, conciertos, juegos No, la verdad estoy muy encantado en la feria ¿Y tú cómo estás pasando Anuar? Pues ya triste y no tan triste porque ya se nos va a acabar la feria Ya estamos en la recta final Ya nos divertimos, vivimos muchas emociones Tanto el romanticismo en los conciertos La alegría de la banda La emoción extrema en los juegos ¿Qué más? Mira, la verdad es que me encantó Las corridas de toros, por supuesto Muy buenas Que bueno, van a poder ver toda la exclusiva que tenemos por Lens TV Para que lo puedan ver Por cierto, invitamos a todos a que se suscriban a nuestros canales Ya sea Lens TV, Lens Video Producciones en YouTube Y por supuesto, también en Facebook como Lens TV Y bueno, también Twitter para los tuiteros Que está arroba Lens Video Pro Para que puedan sintonizarnos también por este medio ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy Keishu? No, voy a disfrutar el concierto Y a ver, ¿cómo se llama la artista? A ver, ¿cómo se llama? León Larregui León Larregui No, la verdad me encantan sus canciones Así como escuchar y así bien relax Así todo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no soy como muy fan Pero ya ahorita que lo estoy escuchando Creo que desde hoy voy a ser fan de este León Pues, ¿qué les parece si arrancamos con esta noche de FENASA 2016? ¡Vámonos! ¡Vámonos! El cantante de rock Leo Larregui Se presentó en el multiforo de la FENASA 2016 El público amante de canciones como Loco, Visitantes y Tiraste a matar Aplaudió y disfrutó de esta presentación Si no tuviste la oportunidad de asistir Lens TV te deja una probadita de este grandioso concierto Además, si fuiste de los afortunados en asistir Te presentamos para que revivas este inolvidable momento ¡Vámonos! 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 ¿Qué me estás gastando en extensión! ¡Ya sé! O sea... Oh my god... ¡Para diciembre! ¡Para diciembre! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aca' está el de vikingo! ¡No! ¡Este! ¡Ay no! ¡Está como atorado! ¡Mejor te vamos a agarrar uno de aqui amigo! Te vas a ver bien guapo De aquí nos vamos a la lucha libre Y dos de tres caídas sin límite de tiempo Oye, si te vas Si, si me combina con mis ojos azules Si Te ves muy bien La temporada de frío con esto no vamos a pasar A enfermarnos como tú comprenderás Si, sabes que Te puede ir muy bien cuando te vas a correr Al estadio Cuando me vaya la bufa en esas mañanas de neblina A gusto, a gusto Pero mira aquí ponte tu lado Mira, ándale Eso es como de Ay Dios mío, que miedo Espera Ay no, espera No veo Que guapa Si me va el rojo Si me va o no Oye Ya ándale Y ya nada más busco al lobo feroz Ándale Y bueno pues estamos aquí a ver con el propietario de este negocio Con unos Empleado mayor Empleado mayor Platíquenos de estos modelos tan creativos Mire somos del Estado de México Venimos del Estado de México Todo nuestro producto es elaborado a mano Y bueno trabajamos lana y trabajamos tela Y las ideas tan simpáticas de estos gorritos Nosotros tratamos de ponernos al día Más bien los nietos Oye Usted se pone a tejer Sí O sea nos ponemos a tejer Todo lo que usted ve lo hacemos nosotros Aquí todo el mundo le entra la tejida Aquí esto que usted ve es un trabajo de muchos años Y de mucha gente ¿Y aproximadamente cuánto se tarda en hacer un gorrito así como este? Pues estos unos Me hago unos dos o tres gorros al día Dos o tres al día Ay el récord Sí Pues muy simpáticos Muchas gracias Y el zapato El zapato pues Ah también tenemos calzado muy mexicano Para la gente Eso no Me hago un parcito al día Oh Platíquenos de material que Es tela Tela Sí Es una tela Sí Muy bien Es un zapatito muy cómodo Muy durable Sí Muy bien Saludos para quien invítanos a la gente que venga Mire pues Yo que más puedo decirles Yo quisiera que Todo Zacatecas me visitara Verdad Que a mí me da mucho gusto venir a Zacatecas Y traigo lo mejor de De mí De mi persona para Para Zacatecas Eso es pues ahí quedó Invitamos a que la gente venga Y consuma los productos hechos en México ¿Verdad que sí? Es un producto que le va a servir Son productos bonitos Y muy este Durables Así es Ahora para la temporada de frío Y bueno Marlen ¿Qué te parecieron los modelitos? Ya estamos muy apropiados O sea yo me lo voy a llevar Porque seguro Se viene el frío grueso Tú te ves muy bien También con la barba larga La verdad es que El de duende por supuesto Aquí mira Que padre Yo estoy encantada Aquí la verdad es que Ya tengo como mis favoritos Y la verdad es que bueno No encontramos normalmente Cosas así aquí Entonces yo ya tengo mis favoritos Algo novedoso Algo innovador Ya nos encontramos aquí en la feria Vamos a ver con qué más nos encontramos Acompáñenos Y bueno amigos de Lens TV Nos encontramos aquí En el domo de la feria Escuchando un poquito de rock and roll ¿Qué tal Keishu? No si a mi me encanta mucho Así el tipo de rocklore Y con ese tipo de género de música ¿Verdad? No y en esta vez Nos ponemos con Acompañar Jerónimo A Alec Y no la verdad Y Maren Y Angélica ¿Verdad? No la verdad Los extraño mucho A todos Y no pero Hay que seguirnos Con más fiesta ¿Verdad Anwar? ¿Cómo te sientes aquí? Sí pues bueno Por ahí ha de andar Los demás chavos Y vamos a ver a la gente Que está muy animada Con esta música Vamos a preguntarles A ver qué tal se sienten Aquí estamos con unas amigas Muy contentas Disfrutando de este concierto ¿Cómo se sienten? Bien A todo dar Sí ¿Qué tal escuchar a la música? A todo dar ¿Y de dónde nos visita? Monterrey Desde Monterrey Vinimos a pasar las vacaciones aquí Vinimos de paseo Y nos vinimos a dar la vuelta aquí A disfrutar de la música A Guadalucía en Nuevo León Soy la cuñada de ellas Y yo soy su hermana Y bueno ¿Qué tal les parece la feria aquí en Zacatecas? Está muy bonita Ellas no habían venido Pero ya las traje ¿Y qué dijo? Me las llevo para que disfruten también ¿Y qué le ha parecido? Quiero no Quiero no Eso Métale Métale Y bueno Con estas imágenes Continuamos con más Aquí en el domo de la feria ¿Está pasando bien? Bien Bien Padre ¿Y de dónde visita? De Ojo Caliente Ah muy bien Muy bien ¿Y cómo? ¿Se le gusta este tipo de baile? Sí Está divertido Ah muy bien ¿Con quién viene? ¿O con su familia? Mi hijo Ah sí ¿Para qué? Para que presienta A ver Hola Me parece muy bien Sí A toda la familia En Ojo Caliente ¿Dónde visita usted? Vengo de Frentillo Zacatecas Me la pasé muy bien Me remontó a mis buenos tiempos Ah muy bien Muy bien A ver Agradezco a estos muchachos del grupo Que me hicieron revivir mi vida Muy bien A ver si bailamos así Bueno Muy bien Y bueno Mientras Keishu baila Vamos a disfrutar Mientras ellos bailan Vamos a disfrutar Acá ¿De dónde nos acompaña? A ver Ay mi mamá El mamá se cree que le gusta ¿Y qué dice? Yo la voy a llevar a que disfrute De esta Feria Zacatecas 2016 Muy padre Está muy padre De Frentillo Saludos a mi papá Que se quedó en la casa Y bueno Ya las cacharon Que se vinieron acá a la fiesta Pero ni modo Más vale pedir perdón Que permiso Saludos a mis hermanos también Y mi mamá muy contenta Ahí la vemos Que disfruta ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Lens TV Encontramos un banda muy padre ¿Cómo se llama su grupo? Los Tics Uno, dos, tres Los Tics Ah si está muy padre No la verdad Estuvimos escuchando Toda la música No la verdad Está muy padre ¿De dónde De dónde De dónde formaron Este grupo? ¿De dónde son? De Guadalupe Zacatecas Ah de Guadalupe Zacatecas Ah entonces ¿Cómo formaron Este grupo? Sí Perdón ¿Cómo formaron Este grupo? No pues A través de los años Ya imagínense A todos nos gustó El rock and roll Entonces Entonces perduramos Empezamos Que uno la guitarra Que uno Que los botecitos Para la batería Que la cantante Y todo eso Pero empezamos a conjuntarnos Por el gusto Por el gusto Al rock Ah si está muy padre Aquí hay 267 años De rock Entre los cuatro Oh no No a ver A ver Anual ¿Cómo te pareces? ¿Cómo te pareció? Hombre si aquí La respuesta de la gente Fue favorecedora ¿Cómo les pareció Esa respuesta? Me pareció muy bien Creo que el año pasado Estuvo algo similar Que ahora Pero creo que hoy Hubo más ambiente Hoy la gente Se entregó más Hoy la gente Estuvo más atenta A los temas Y sobre todo Que tuvimos un poco Más de tiempo Para interpretar Todo el repertorio Inclusive Sobrepasó Nuestro repertorio Que traemos Preparado Esto es cuando La gente está emocionada Y pide otra Y otra Jesús Espino Fue el que formó Los TICS En 1967 Y de ahí para adelante Estuvimos en Varias partes De la república Luego después Nos separamos Porque los primeros elementos Salieron de la ciudad Pero de regreso Nos reunimos Nosotros Ellos son ya De otros grupos Y nosotros No somos De los originales De los TICS Desde 1967 Ya tiene mucha historia ¿Verdad? Esto está muy padre A ver ¿Dónde podemos localizar? ¿Tiene una página De internet O Facebook O si tendrá algo Una página Chavo de Alba Arroba Hotmail.com Ahí es Si puede escuchar Su música Video No la verdad Muchas gracias Por responder Nuestra entrevista Muchas gracias Hay que seguirnos Más ¿Verdad Anduar? Así es Después de este concierto Vamos a ver Que más nos encontramos Aquí en la Feria Zacatecas 2016 2016 Y bueno Vamos a buscar a Marlene A ver dónde se metió En esta tienda Marlene ¿Qué andas haciendo Por acá? Ya te cachamos Caray Oye ¿Sabes? Es que estoy escogiendo Mis próximas De rubia Pasas a ser morena Oye Pues es que Como que Igual un cambio No sé De look Por ejemplo Me encanta Porque generalmente Yo no veo cosas así Entonces Este El venir a ver aquí Cosas nuevas A la Feria Para mí representa El misticismo El misticismo Wow Es que Mira hasta cigarros así Pues diferentes ¿No? Generalmente no encontramos Así detallitos Yo pienso que es oportunidad Para que la gente También pueda venir a conocer Otras culturas Y otras cosas que Que normalmente no encontrarías ¿No? Así es Para los coleccionistas Hay varios objetos Por ejemplo Estas espadas Estas dagas Que tenemos de este lado El buen Keishu Por aquí De pasar Hay que recomendarle Para que pase Y se lleve algo Medio de ninja Ándale Me parece Keishu La verdad es que Ahorita yo creo que Andara ya bobeando Por otro lado Pero nos lo vamos a jalar Para que venga Y compre aquí Sus aditamentos Para Ahora para Los disfraces Halloween No sé Yo estoy viendo A ver que me llevo Me gustan las falditas Estilo Shakira Oye ¿Qué tal? Te verías con ese vestido Rojo acá Apasional El rojo me va Pero no sé Está como muy destapado Para mi personalidad Para que muevas Las caderas Como Shakira Yo creo que sí Mínimo Me compre una faldita Como aquí ¿No puedo usarla? ¿No se esenda? Hola Él lo que está diciendo Es que sí lo puede usar Y que venga Y disfrute De todos los elementos Que un saludo Para la gente De Lens TV Que nos acompaña En este recorrido No hablo mucho español Quito soy árabe Sí Árabe A ver Dinos tu nombre ¿Nombre? Rafik ¿Qué es tu nombre? Rafik Sí No, si hablas español Ah, tú le explicas español Platícanos un poquito Acerca de todos Los artículos Que tienes aquí A la venta Bueno, lo que tengo aquí Casi son Productos árabes Como los cosméticos Tengo incienso Robba hindú Hay de todo De todo Para toda la gente Para todos los gustos Aquí tenemos Algunas opciones ¿Verdad? ¿Qué tal? Hay cosas también Balanza árabe Como la chica Ahorita está bailando Que si la contratamos De modelo o no Sí se mueve ¿Sí mueve las caderas o no? Sí, sí, sí Se mueve muy bien Pues bueno Algún saludo que quieran mandar A la gente de aquí De Zacatecas ¿Cómo los ha recibido? Gracias por todo Y la verdad Sí me tratan muy bien Aquí La gente Y aún no está Muy a gusto aquí ¿Qué tal Marlen? ¿Sí te quedó o no te quedó? Pues de aquí al antro amigo La verdad es que yo Con permiso Con permiso Yo creo que van a vender Un chorro Ahorita les explico Cómo va a estar la mercadotecnia Pero mientras Seguimos viendo más cosas Aquí en la feria ¿No? Pues vámonos Al ritmo de las caderas Anda La verdad es que estamos Súper emocionados De estar aquí Viendo a Río Roma En el Palenque De la Renata 2016 Así es Un toque de romanticismo Algo de pop Aquí con toda la gente Del Palenque Padrísimo Me estoy divirtiendo muchísimo Y les tenemos Por supuesto La exclusiva Con ellos Para Lensi Así es No se pierda el detalle Siga con nosotros Dentro del marco De la Feria Nacional De Zacatecas 2016 Se presentó Río Roma En el Palenque Donde José Luis Y Raúl Roma Interpretaron Sus temas Más exitosos Como Me cambiaste la vida Te quiero mucho Mi persona favorita Al fin te encontré Entre otras Platicamos con ellos Y nos comentaron Lo orgulloso Que están De ser mexicanos Y de su participación En Piña del Mar Sí pues nuestra gente Es única Igual el país En general No vive el mejor momento De la historia Pero pues nuestra gente Es lo máximo De nuestra comida Y pues yo creo que Entre todas las características De los mexicanos La cordialidad Y el ser un gran anfitrión Siempre nos va a caracterizar Si encuentras un mexicano En cualquier lugar del mundo Te va a recibir Te va a dar No sé De comer lo que tenga Te va a brindar Su calidez Se va a desvivir por ti Yo creo que la calidez De los mexicanos Es incomparable Sí nos vamos a Viña del Mar Ya en febrero Pues bueno Jurado Muy emocionados También estaremos ahí Como jurado Sí también Estaremos toda la semana ahí Y bueno La verdad que sí Nos emociona mucho Ya desde hace tres años Había pláticas Para estar ahí Pero es un escenario Muy importante Que cuando lo pises Pues tienes que ir a matar Y la verdad que en Chile Nos va increíble Las canciones de Río Roma Se escuchan Muy fuerte Personas favoritas Sigue en el top ten Después de dos años Es un país que nos ha arropado Con su cariño Y pues va a ser una noche inolvidable La hemos preparado Y la hemos soñado muchas veces Y ojalá que Que sea inolvidable Para nosotros Y para el público de Viña Gracias Río Roma Río Roma sabe que la interacción Con el público Es lo más importante Es por eso Que tienen diferentes actividades Van a ver algo Muy interactivo Con el público A través de las redes sociales La gente vota La gente vota Por las canciones en vivo Y si la señal de celular Nos lo permite Vamos a hacer También eso Y bueno pues Yo creo que las nuevas canciones Son las que van dando Pues esa nueva actitud Al concierto Y bueno En Viña Pues también tenemos Cosas muy Muy padres Que vamos a preparar Además Juan Gabriel Significa muchísimo Para ellos Totalmente Juan Gabriel Pues es Sin duda alguna El mejor Se le extrañará Y siempre nos tocará Seguirle cantando Y honrándolo A través de Recordarlo con canciones Sí Yo creo que Todos seguimos Todos seguimos Con ese luto De Juan Y seguiremos Un Bastante tiempo más Entonces hoy vamos a hacer Algo especial aquí Que se presta al palenque Zacatecas disfrutó Al máximo De la presentación De este dueto Tan talentoso El 8 de octubre Estaremos en Monterrey Y el 29 en Guadalajara Van a estar padrísimo Estaremos en estos conciertos Ahí los esperamos Gracias a todos Y bueno vamos aquí Les digo que Marlene anda con todo Ella anda desatada Se anda dando vuelo Aquí en la feria Y acá le andan dando Un masaje A ver qué tal Qué tal Es que la verdad Yo estoy enamorada De este delfín He conocido El amor de mi Ah es que No manchen O sea Aquí te llevas Dos en uno Es que está Excelente O sea muero Te lo juro Tú ya Tú ya también sentiste Sí pero gracias Gracias Así estamos bien Pero a ver Platícanos Qué le estás haciendo Aquí que la tienes Tan contenta Tan relajada Estoy dando un masajito Para el estrés Tensión Dolores musculares ¿Y cómo se llama? Platícanos acerca De ese Este aparato Te ayuda para relajar Te da 3100 golpecitos Por minuto Chéqualo Chéqualo Está buenísimo La verdad es que Oye ¿Y a ti dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos localizar? Aquí Para comprarle el delfín Obviamente No ya Marlene Ya la perdimos totalmente No no me han perdido Pero la verdad es que está Bueno O sea Súper recomendable Véngase a la feria señora Yo sé lo que le digo Véngase 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 a liberar El estrés Con el delfín Y con el buen amigo ¿Cómo se llama? Juan Carlos Ahí está Ay Juan Carlos Me salvaste la noche Qué bárbaro Bueno Mientras Marlene Se sigue relajando Vamos a ver Qué más nos encontramos Por acá de este lado Véngase Ándale chiquitito Así te quería encontrar Ay Oye Ya vienes Por tu chamarra de cuero No voy a encuerar Ya me tocaba Si tú ya te pusiste A mover las caderas Oye Voy a poner una chamarrita A ver qué tal Ahora para el frío Ándale No ya Y aparte clásico Aquí en la feria Comparte tu chamarra de piel No puede faltar La piel Las artesanías aquí Las aleas Qué más Vemos las botas Los cintos piteados Qué tal No tú Áhrale No Si te va Si te va Vuelta Hay no más Para que veas No, si Si lo va Si lo va Ustedes qué piensan Chicas Yo por lo pronto Me encantó Que aquí venden Las saleas Estas como para Para ponerla En diciembre Ahí abajo De la chimenea ¿O qué? Para que no te dé frío Ahora en este invierno Si no tienes pareja Mira Te compras tu salea La atiendes Y a gusto Me tenías que recordar Que sí ocupo O no O bueno En pareja Frente de la chimenea O con tu familia Con tus hijos Con quien quieras Con tus primos Tíos Tú cómprala Y ya buscaremos La manera De sacarle provecho Anda Tú sí sabes Pues aquí seguimos En feriados Y este Y con mucho Mucho contenido En Lens TV No se vayan Con su motivo Del 20 aniversario Se reencuentran Las guapas Y talentosas Chicas de Jeans Y el público Zacatecano Tuvo la oportunidad De disfrutar De sus melodías Divirtiéndose En este gran concierto Angie, Carla, Melisa Y Regina Interpretaron Sus grandes éxitos De los noventas La ilusión Del primer amor Amaré Escaparé contigo Tonta Y yo no te pido La luna Fueron de algunos De sus éxitos Que interpretar Todas las fronteras Todas las barreras Todas las cadenas Y cada vez Luciendo bellísimas Hicieron recordar A su público Grandes momentos De su infancia Y juventud Si no tuviste La oportunidad De asistir No te preocupes Aquí te dejamos Una probadita De esta presentación Lens TV Es para ti Así es que Suscríbete En YouTube Como Lens TV Lens Video Producciones Arriba 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 Eso es toda La actitud Marlene Ya estamos aquí Y listos Para irnos Con una buena banda A cerrar esta noche A buscar Los compañeros Lens TV ¿Dónde anda Keishu? Yo me voy con Keishu Pero sobre todo ¿Sabes qué? Me voy con el Alex Porque ese siempre Trae tan buena banda Que bueno El día de hoy Nada más Porque me encontré Esta tejana Que está súper linda Me encanta ¿Se me ve bien o no? Te combina Muy patriota Me va Muy mexicana O sea Y aquí nos vamos A la banda A bailar aquí En la explanada Algo hay que hacer En la feria A echar un buen zapateado Como no Ya se le motivó Aquí mi buena Marlene Y que siga la fiesta Pues que siga Oye Indiana Jones Aquí me voy a excursión Al African Safari De aquí directo ¿Cuál es el problema? No y te va Te va Descubrimos otra Otra faceta De nuestra personalidad Próximamente In the Jungle Ay Vámonos a ver Que más nos encontramos En esta frenasa 2016 Hasta luego Y bueno amigos Aquí dentro del concierto Del exintegrante De Zoe Es como Estamos finalizando Ya esta noche Ay si La verdad es que Nos la pasamos Padrísimo Yo disfruté mucho De esta feria Y espero que ustedes También la hayan Disfrutado también Y bueno No sin antes Decirles que Los esperamos Por supuesto En nuestras redes sociales Como Twitter Arroba Lens Video Pro Y por supuesto En Facebook Como Lens TV Y no dejen de suscribirse Por favor a Youtube Porque además Cada una de nuestras redes Tiene contenidos diferentes También estamos en Instagram Así es que Búsquenos por favor Como Lens TV John Bajosac Y bueno Les va a encantar Porque hay fotos De todos Y de todos los programas Así es que Pues me da mucho gusto Haber estado con ustedes La verdad es que Un placer Rodeada de aquí De dos chicos guapos Y bueno Padrísimo la feria Un cierre Fenomenal Keisha ¿Cómo te la pasaste? No y me la pasé Súper súper divertido Y aquí disfrutando El concierto Verdad no Y la verdad Me encanta su música Y aquí Sentiendo la música Verdad también Ay el amor además A tu novia Que le encanta No si no También Y aparte Me encanta Venir a la feria Porque si puedo Escuchar su música Y todo ¿Verdad no? Y tú ¿Cómo te sientes San Juan? Así es Pues aquí Contagiándome De la energía De la gente Un lleno total Y bueno Pues de esta manera Es como finalizamos Nos vemos Hasta la próxima Y bueno Un beso a todos Gracias por sintonizarnos No dejen de ver Lens TV Que por supuesto Siempre va a haber sorpresas Y estamos haciendo Mucho ruido Así es que Cuidado Porque en una de estas Te podemos atrapar por ahí Para que nos olviden Todos los programas Que tenemos La de Like Zacatecas De Podium Y de Brogue de Chu Y de Sin Rienda Y de todos los programas Comparte el video Pongan like Y no se olviden Y para que Sigue bien En nuestro programa Así es Hasta la próxima Bye Lens TV Y de Maestros La de Like Zacatecas Gracias.